Hola, os voy a enseñar como conseguir vidas infinitas en el New Super Luigi Bros. para la Wii U Para ello tendréis que ir al archipiélago de Almíbar Y allí con el traje de ardilla y con cuidado Tendréis que saltar de bala en bala al principio de la fase Hasta que consigáis las vidas que queráis O os maten, si no tenéis cuidado No debéis tocar el suelo, eso sí Y ahora veréis como van saliendo las vidas Ahí empiezan Una, dos, tres Con un poco de paciencia y tiempo conseguiréis un montón de vidas Pero seguro que luego os vienen bien Otra, otra, otra Bueno chicos, y eso es básicamente todo lo que hay que hacer Espero que os haya servido y que os ayude a pasaros el juego No olvidéis suscribiros al canal Muchas gracias Hasta luego chicos